y ahora voy a hablar de vicente vallés y él me lo va a reprochar porque preferiría que no lo hiciera mire vicente vallés es un profesional riguroso solvente independiente y respetado y vallés ya era periodista cuando pablo iglesias aún no tenía coleta y vallés seguirá siendo periodista cuando a este gobierno le haya sucedido el siguiente y al siguiente el siguiente y al siguiente el siguiente del siguiente vallés ha visto pasar ya tantos ministros tantos vicepresidentes tantos líderes de la oposición que hombre sabe el mejor que nadie que los políticos pasan los periodistas íntegros permanecen abandone por tanto la jauría cualquier esperanza de silenciar a vicente vallés que lleva en este tiempo más que suficiente para saber cómo funcionan estas campañitas ni pablo echenique ni ninguno de los integrantes del séquito morao ha podido desmentirle a vallés una sola palabra de lo que dijo el viernes sobre el caso dina pues el jambón y el viernes ni todos los días anteriores pregunta para el portavoz parlamentario del gobierno portavoz tuitero señor echenique dijo algo vicente que no sea cierto si todo lo que contó ahí es el viernes es lo que tiene dicho el juez en sus autos y lo que el propio vicepresidente segundo declaró a radio nacional el mismo viernes por la mañana si es pablo iglesias quien ha contado que recibió fotos íntimas que no eran suyas y decidió quedárselas en lugar de devolvérselas a su propietaria si lo ha contado él y dado que fue iglesias quien subrayó el viernes por la mañana la condición de mujer joven de dina busselham para explicar por qué él se sintió con derecho a decidir si le entregaba una tarjeta que era propiedad de ella dado que lo subrayó el mujer joven de 20 y pico años pues no debería escocerle tanto que se cuente precisamente así se sintió con derecho a ocultarle a una mujer que le habían entregado a él fotos íntimas de ella una mujer mayor de edad en efecto como dijo vicente valles es un dato esencial para entender por qué es ella y sólo ella mayor de edad quien tenía derecho a guardar esas fotos ser mujer y ser joven no le confiere ni a tu jefe ni a tu presunto amigo el poder de disponer de tu privacidad el problema que tiene pablo iglesias en esta causa judicial pablo iglesias ahora vicepresidente del gobierno es que el juez se ha sentido engañado porque la denunciante ha cambiado de versión sobre el estado en que recibió la tarjeta de memoria sobre lo que le contó iglesias cuando se la entregó y porque el juez no entiende que teniendo denunciado el robo del teléfono móvil no informará ella al juzgado el día que recupera la tarjeta de memoria y se entera de que se la habían entregado a su jefe del partido a iglesias todo lo que se está publicando estos días en los medios de comunicación no procede de cloaca alguna todo lo que se está publicando estos días está en los autos del juez en las declaraciones judiciales de dinabuz el jam y en conversaciones de telegram entre los abogados del partido podemos en el año 2016 conversaciones que han trascendido porque alguno de los participantes en esas conversaciones lo ha creído oportuno y las tenía guardaditas él sabrá o ella sabrá para qué en contra de lo que predica pablo iglesias en los mítines nadie ha dicho que villarejo sea una creación suya de podemos nadie lo ha dicho nadie ha dicho que nunca existieran las cloacas villarejo tiene causas pendientes unas cuantas mire este mismo juez garcía castellón es el que investiga el caso tándem al que pertenece esta pieza de lo de dina es el que investiga la operación kitchen el topo que le colocaron presuntamente a bárcenas para conseguir material y destruirlo es el que investiga lo del bbva y los negocios presuntos con villarejo lo que se ha contado estos días es que en esta causa judicial la de dina bushelham iglesias ha dejado de ser perjudicados y ha contado por qué y que el juez sopesa investigarle hoy dice el confidencial que igual viaja a gales el juez garcía castellón para hablar con la empresa esa de recuperación de datos y que le expliquen cómo llegó la tarjeta en qué condiciones esto es lo que hay y esto es lo que se ha contado a paulo iglesias y a su ruidoso séquito lo que le irrita es que los medios nos ocupemos de esta causa judicial ahora no le incomodó que lo hiciéramos el día que él declaró como perjudicado en marzo del año 2019 no le incomodó que se dedicaran entonces minutos y minutos y horas de radio y televisión a informar de cómo el juez garcía castellón este mismo juez extendía la investigación al informe pisa aquel que se fabricó para perjudicar a podemos no le importó que se descanse descanse destacaran de los mítines de aquella campaña electoral justo las frases de iglesias que arremetían contra villarejo y contra las cloacas mediáticas basándose en esta causa judicial lo que le irrita es que se informe de ello ahora que se le ha complicado a él la causa judicial y la brigada morada que gusta distorsionarlo todo acaba siempre en lo mismo cualquier cosa que incomode a podemos a su líder siempre tiene que ser la prueba de que hay una operación en marcha contra ellos en 2016 la operación era para que no gobernaran nunca claro ahora que ya gobiernan en 2020 la operación tiene que ser para que salgan del gobierno vicente vallés no está en ninguna operación su ejercicio honrado del periodismo consiste precisamente en que no busca beneficiar a unos y perjudicar a otros no tiene la calculadora de consecuencias políticas en la cabeza para decidir de qué habla y de qué no habla porque él nunca ha pretendido ni poner gobiernos ni quitarlos y al séquito lo que le pasa es que no le cabe esto en la cabeza no le cabe en la cabeza que alguien informe y analice lo que ocurre sin más intención que hacer su trabajo porque para ello siempre tiene que haber una razón bastarda una obsesión una animadversión una conjura y por qué pues porque ellos funcionan así porque ellos nunca dan una información siempre dan propaganda porque no opinan basándose en los datos opinan basándose en sus intereses en sus cálculos y en sus campañas o campañitas de denigración de quien les incomoda en la cabeza de un fanático sólo hay dos tipos de periodistas los que le resultan útiles y los que atorban la tarjeta de dina busselham el caso iglesias que fascinante es esto ha tardado una semana en decir algo sobre sus problemas con la justicia porque la verdad es que no era fácil encontrar una explicación a ese bochornoso episodio el robo de la tarjeta o no robo voy a usted saber que no está claro denunciarlo lo denunciaron pero mientras montaba un numerito iglesias retuvo esa tarjeta durante casi un año y se le devolvió a la colaboradora dañada para que no pudiera acceder al al contenido o sea que fue una denuncia falsa cosa que mosquea un poquito a los jueces y ojo a la excusa que ha dado que se quedó con la tarjeta para no cargar de presión a la pobre dina o sea el macho alfa decidiendo por una mujer de 30 años lo que era mejor para ella hurgando en su móvil cotilleando en los contenidos si tu chico te controla el móvil cuéntalo ahí salida la violencia de género irene ministra de igualdad tú tampoco vas a decir nada acerca de esta muestra de heteropatriarcado mientras este va acusando de tipejo y gentuza periodistas con nombre y apellidos es un vicepresidente del gobierno un vicepresidente de un gobierno europeo haciendo y poniendo en marcha matonismo de chulángano que es lo que es o sea eso seguramente conmueve mucho a los suyos y les gustan mucho los mítines y ya y que salga Echenique y que diga que no es ejemplo de periodismo lo que hace Valles o yo o el otro el de más allá no hombre ahora periodismo va a ser el chiringuito que le habéis montado a Dina Busselham o sea periodismo es la última hora la basura esa que antes se les ponía un piso ahora peor que les ponen un periódico oiga un vicepresidente señalando periodistas con nombre y apellidos esto es como la fiesta del chivo ya prácticamente ¿no? ¿dónde están las asociaciones de la prensa? ¿estáis que se ve que el calor os ha cogido en verano y os ha obnubilado un poco? ¿no vais a salir a decir nada? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!